Ya no me llames con tus demandas Déjame en paz, no es santa, te habla Amigas son peores, dolor de panza Uy chica, me voy de viaje Caracas, buscan, me encantarles Sonido, los ángeles La escritura en la pared Francés, van a checoar como ves Me mata, me rompiste, chica, está loca Su amor me provoca, me mira con ojos Y gata, gata A esta ganta me encanta amar A ti no la conocí hace dos semanas Única para mí, te lo juro, mamá Si está contigo, allá en Soto Habana Escucha el ritmo, te digo el micro En cinco minutos se enciende el piso Después de eso me hace huevos Plata en los gritos y queso fresco Filosofamos de un mundo urbano América Latina, menos tu champaño Camaraña a la espalda Y cuando me toca, me mata Me rompe, esta chica está loca Su amor me provoca, me mira con ojos Y gata, gata Y gata, yata, 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 y Gracias por ver el video.